Nomás para que sepan, esta es la base que va a estar usando. Estos son los tails, son los que están cortados en un diagno. Y luego arriba va a tener un pedazo de tape donde se va a conectar con este cuando los pongan los juntos. De vuelta va a poner una tira al tiempo. Y este lo va a tener que puchar duro porque no lo podemos hacer muy grande porque luego va a estar bien flojo. Lo que va a querer hacer es poner una tira al tiempo sola. Esa parte de pegar, la parte de abajo que está aquí, que tiene el tape, eso no lo haga hasta el último. Y luego le enseño por qué. Si le mueve de lado a lado, así cuando se está poniendo, lo va a poder meter bien. Y de vuelta así se debería de mirar. Va a querer que las dos tiras queden así como en una A, formando una A con la base para arriba. Cuando agarre las partes va a tener estas partes y las dos partes para el tail, para lo de abajo. Pero así le va a llegar con el tape ya puesto, ya formados. Y así le va a llegar. Cuando lo vaya a poner, le vamos a quitar el cubierto del tape. Y así le vamos a poner poquito glue, nomás para asegurarlo un poquito más. Oh, shit. No tiene que ponerle mucho. Este glue se seca en 10 segundos. Y luego es cuando lo va a poner aquí. Y de vuelta se lo mueve de lado a lado. Se pone. Va a poner hasta abajo. Donde se pegue todo. Con esto, lo que vamos a hacer es de que vamos a hacer 5 alrededor con cada layer. Pero no podemos ir así porque luego se va subiendo, subiendo, subiendo. Entonces, se tiene que ir primero de este lado. Y luego se va a ir de este lado. Y luego aquí y acá. Para que sea un balance mejor. Entonces, seguimos. Y ya está. Y ya está. no va a ser exactamente así a cruzar tiene que ir a un angle porque son cinco si fueran cuatro estuviera así pero como son cinco se tiene que curvar un poquito YouTube y aquí voy con la tercera parte y lo que quiere mirar es de que vaya a hacer suficiente espacio para poner las otras partes so después de que ponga esa tercera va a tener para el cuarto y el cinco I'm gonna film you doing that again so I just put a little bit here a little bit here a little bit here donde no está el tape y de vuelta nomás para asegurarlo un poquito más un poquito más y 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 Este es un poco más grande. Ok, ahora lo que va a tener es que va a tener las cinco partes y eso es lo que quiere mirar. Ahorita Tavia lo puede mover un poquito, si tiene que moverlo para asegurar de que las partes están bien, de que están centrados, donde la forma es even, ¿cómo dice even? Parejo. Parejo. So ya tienes las cinco partes, aquí donde están las tails de abajo va a ser en el medio de este. So este va a quedar en el medio para que estos estén abajo, así. Y de vuelta aquí es donde lo está mirando para asegurarse de que todo está quedando bien. Y de vuelta nomás es para reenforzar un poquito más el moño. Y de vuelta nomás es para reenforzar un poquito más el moño. Y seguimos con las otras partes. So de vuelta todo es cinco, so va a tener cuatro ruedas de cinco. Eso va a ser cinco, 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 cinco y el último dos. Cuando pongan los estos ya va a seguir para la siguiente rueda. Lo único que va a hacer es de que lo va a mover un poquito para que no caiga arriba del otro. So el moño nunca debería de caer así. Siempre tiene que caer opposite de lo que teníamos abajo. So este va a caer entre medio de estas dos. Y cuando síganos vamos a hacer lo mismo de que caigan entre medio de las otras partes. Pero de vuelta vamos a ir para allá, para allá, para acá y para acá. Para que no se vaya para arriba. Así que de vuelta esas partes ya le van a llegar a usted, a ustedes, Oscar. Este ya les van a llegar con el tape. Normal le van a poner poquito glue para reenforzarle poquito. De vuelta lo vamos a poner opposite de lo que tenemos. Para que quede entre medio de lo que estaba antes. Que quede entre medio de lo que estaba antes. Así que de vuelta el pegamento ya va a estar. Nomás se lo tienen que quitar. Poner un poquito más glue. Aquí tiene un poquito más glue. Así que de vuelta. Así que de vuelta. Como está. Lo que se va a hacer. Aquí está. Lo que está pasando. Esto ya hicimos de esa parte. Hicimos esta parte. Y ahora vamos a ir con esta parte que está aquí. y de vuelta se pucha para arriba y para abajo para que quede y luego ya se pone y como miran las dos partes de abajo no queda este encimado arriba queda se devuelta un poquito glue para que miren para que se ponga más fuerte y lo vamos a poner oh this one doesn't have that thing i need the scissors uh can you add us from scissors y eso de vuelta se va a ir arriba donde los otros quedan abajo este es el segundo layer y ya no más nos falta uno más que va a ir a este lado i'm ready ok go de vuelta es ese lugar que nos tenía que nos faltaba para la segunda layer eso ya se lo vamos a poner aquí y para que quede entre medio de estos dos de abajo y luego cuando síganos con la siguiente parte vamos a ir entre medio aquí entre medio aquí y así se va a hacer yendo para arriba y son cuatro círculos de cinco de cinco hojas de vuelta tiene la primera esas son las cinco segundas vamos con la tercera y la cuarta y de vuelta vamos a empezar y de vuelta vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar aquí ponerlo en el medio de los dos de abajo y ya no más se pega esta parte vamos a empezar aquí ponerlo en el medio de los dos de abajo y ya no más se pega esta parte y vamos a empezar y vamos a entrar donde dos y este queda arriba y luego voy a ir con este lado y luego con eso y de vuelta esta es la tercera línea o círculo de estos no más se ponido dos o he puesto dos ahora me va a faltar este que está aquí y este y luego el de acá lo voy a seguir con este entre medio de los otros ok de vuelta le pusimos el club y ahora vamos a ir con la otra parte y aquí es donde va a estar chequeando no más de que si no vaya a estar arriba del otro si ya no más nos falta uno que es el que está aquí ok me voy a ir con este uh whatever you want to order from him from José de vuelta tenemos los cuatro no más nos falta uno para la tercera layer aquí lo voy a poner ok ah ah did I do this one? no oh so ese es el último del tercer layer so lo que va a tener que hacer es meter sus manos entre las otras lugares porque luego ya se va a hacer un poquito más difícil para para subirlo para abajo y de vuelta lo que quiere chequear es de que todo este balanceado donde todo esta nivel y va a tener 5 5 5 5 y 5 ahora vamos a empezar el cuarto círculo de 5 y eso siempre lo quiere empezar donde empezamos el otro en este lado se me vuelve para ese lado vamos a empezar el cuarto círculo de 5 ¡Vamos! De vuelta tenemos uno que pusimos allá y vamos a ir a PC todo el tiempo. Voy a poner este aquí. Tenemos el segundo de la última layer, vamos a ir con este. Ahora que meto mi mano, aquí voy para abajo para estar entre medio todo el tiempo de estos. Así que ya solo falta uno aquí y uno de este lado para las cinco. Ahora que ya se está formando el muño, lo que quiere mirar es esto de abajo. Quiero asegurar que esta parte que está curvada esté entre medio de las otras partes y se acuerda de que no lo hemos pegado. Nada está pegado de esto, tal vez se puede mover y ahorita es el momento de fijarse, que todo esté bien, que esté a un nivel. Y se acuerdan el tape que le había dejado antes, del principio, ese lo vamos a agarrar ahorita para pegarlo porque ya lo tenemos en un lugar donde lo queremos. Así que ya lo vamos a pegar, así que nomás lo levanta, está aquí abajo, le quita el pequi y lo cierra. Y si necesita más, necesita para asegurar, puede agarrar su tape, ponerle aquí abajo y quitarle el backing. Y quitarle para abajo desde arriba. Y luego hacemos lo mismo del otro lado de acá. Y de vuelta esto nomás lo estamos haciendo para asegurarlo más. Si lo tiene que asegurar un poquito más con tape es mejor, es lo que queremos para que no se vaya a mover. Aquí están, de vuelta nos faltan dos. Aquí está esta parte. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.